Por la situación especial que todos estamos viviendo debido a la pandemia del COVID-19, se informa que desde el jueves 19 de marzo de 2020 y hasta que logremos superar esta crisis mundial, la publicación de las videoclases Class4Crypt tiene una periodicidad mayor a la que era habitual de una por semana. ¡Quedémonos en casa! Bienvenidos a Class4Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 2.5, Algoritmo de Exponenciación Rápida. Esta clase pertenece al módulo 2, dedicado a las matemáticas discretas en la criptografía. Puedes ver un mayor detalle del temario de estos 11 módulos en la URL que se indica Archivo Presentación PDF. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Aquí estamos todo el mundo confinados intentando vencer esta batalla al virus. La lección de hoy 2.5 lleva por título Algoritmo de Exponenciación Rápida. Y esta es nuestra agenda. 1. Operaciones de potencia modular en criptografía moderna. 2. La solución del homomorfismo de los enteros. 3. Algoritmos de Exponenciación Rápida. 4. Calculadoras modulares básicas avanzadas y online. 5. Calculadoras modulares online no recopiladas. Potencia modular en criptografía. Como sabemos, en la criptografía asimétrica o criptografía de clave pública, existe un conjunto de algoritmos, entre ellos, esto que aquí se indican, Diffigelman, RSA y Gamal, como ejemplo, en donde las operaciones que realizan para poder hacer intercambio de clave, es decir, cifrado, o bien firma digital, pues las operaciones que realizan son de elevar a potencia una base a un exponente y reducirlo al módulo. Es decir, lo que se conoce como exponenciación modular. Lo que sucede es que para criptografía moderna, como sabemos, hay que trabajar con números muy grandes, especialmente en la criptografía del tipo asimétrica, para que hagamos imposible el ataque por fuerza luta y no nos puedan encontrar, por ejemplo, una clave privada, sencillamente por intentar hacer por fuerza luta cada uno de los posibles valores que tenga la clave privada. Lo que sucede es que al trabajar con números muy, muy grandes, pues entonces nos ocupamos con un pequeño problema en que no tendremos capacidad de cómputo en cualquier computador para números inmensos como los que usamos hoy en día y tampoco tendríamos capacidad de almacenamiento. Esto se soluciona de qué forma, lo veremos más adelante, ¿no? Lo hicimos ya en una lección anterior, a través de lo que se conoce como el homo-homorfismo de los enteros, que nos permite hacer un conjunto de operaciones, en este caso modulares, y hacerlos por partes, y al hacerlo por partes, entonces no es necesario resolver toda la operación de la potencia, a elevado a b, y luego de ese número encontrar el resultado, vamos a ver qué se puede hacer por partes y entonces no permite hacer una operación de cifrado y descifrado sin ningún tipo de problemas y en menos de un segundo, como veremos dentro de un momento. Entre los algoritmos típicos de criptografía asimétrica, como sabéis, existe el de Diffie-Hellman, una lección que ya hemos visto, en donde Alicia y Bernardo iban a intercambiar una clave de sesión, haciendo un protocolo entre ellos, una especie de desafío, de forma tal de que ambos trabajaran en un primo P, hoy en día 2048 bits, ambos utilizaban un valor alfa, que era una raíz primitiva, un generador del cuerpo, o bien un número, como utiliza por ejemplo OpenSSL, el número 2 o el número 5, sea o no generador del primo P, pero en este caso, tanto Alicia como Bernardo utilizaban un número secreto que solamente ellos conocían. Alicia conocía el número A minúscula, que era secreto de Alicia, y Bernardo tenía un número B minúscula, que también era secreto de Bernardo. Lógicamente, para evitar ataques por fuerza adulta, los números A y B no pueden ser muy pequeños, porque si el número A y B son muy pequeños, dado que el valor alfa, todo el mundo lo conoce, y el primo P, todo el mundo lo conoce, y este valor X sub A, el número que por ejemplo Alicia le diría a Bernardo, se podría captar, ¿no? Se podría poner un sniffer y poder captarlo, pues entonces no tendría ningún sentido utilizar un número A minúscula o B minúscula muy pequeño, de 3, 4, 5, 6 dígitos, porque entonces la fuerza adulta iría fácilmente, ¿no? Si alfa es igual a 2, ¿vale? Pues hago 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, y cuando llegue a 2 elevado a 5 dígitos, por ejemplo 2 elevado a 35.987, ya lo he pillado. Bueno, evidentemente eso se puede hacer en tiempo prácticamente mínimo, ¿no? Lo que se usa en la práctica es que estos valores privados de A a minúscula y B minúscula son números relativamente más grandes, como mínimo, de 128 bits. Hoy en día lo recomendable sería que fuesen, por ejemplo, de 256 bits. La pregunta entonces es cómo me guarde ese número de 256 bits. Es bastante difícil saber dónde almacenarlo, ¿no? Y ya es bastante seguro. Lo más fácil es utilizar, por ejemplo, una función hash, como ya se comentó en una lección anterior. Alicia tiene una frase privada que solamente ella conoce. Lógicamente no será una frase famosa. A la Madrid o, por ejemplo, en un lugar de la Mancha será una frase que solamente ella conozca, de 5, 6, 7 palabras, y esa frase le saca el hash, shadows, y entonces ya tiene 256 bits. Lo mismo hace Bernardo, tiene también una frase propia suya, que solamente él conoce, le saca el hash, shadows, y también tiene 256 bits. Lógicamente la posibilidad de que los hashes de Alicia y Bernardo colisionen es prácticamente remota, como sabemos, ¿no? O lo sabremos cuando veamos funciones hash. ¿Qué sucede entonces? Si alguien quiere hacer ataques por la ruta a un número, en este caso, alfa igual a 2, elevado a un número que tiene, en este caso, 256 bits, unos 80 dígitos. 80 por 3,3 son 256. Entonces, claro, pues un número de, un número como el 2, elevado a un número de 80 dígitos, pues es una barbaridad, ¿no? Y entonces sería totalmente imposible poder saber cuál es ese número A minúscula y B minúscula de Alicia y Bernardo, porque al ser, en este caso, 256 bits, lo que tendría serían 2 elevado a 256 valores posibles. Y eso es un número tremendamente difícil de poder romper, como veremos dentro de un momento, cuando hablemos de números grandes. ¿Qué sucede con RSA? Es un poco distinto. RSA, en vez de trabajar con un módulo P, lo que trabaja es con un módulo N, que es el producto de dos primos, y entonces existe un conjunto de operaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo conozco la clave pública del receptor, yo, en este caso, soy el emisor, y conozco que el receptor tiene un módulo NR, que es público, que es PR por QR, lógicamente solamente el receptor conoce estos números P y Q, pero yo conozco el módulo N. Y también conozco la clave pública R, que en el caso de RSA es, como sabéis, un número típico, el 65537, cinco dígitos, que es igual a 16 bits, ¿no? Porque es 2 elevado a 16 más 1, que es el número típico que usa todo el mundo como clave pública. Si yo quisiera, entonces, enviarle como clave K, como un número secreto, a esta persona, enviarle, por ejemplo, 128 bits del algoritmo AES, o 128 bits de la clave del algoritmo, por ejemplo, IDEA, pues entonces daría 128 bits elevado a 27 bits de la clave pública, ¿vale? Módulo 2048 bits que tendría, lógicamente, esta clave RSA hoy en día. Aquí, pues entonces, hacer 128 bits, estamos hablando más o menos de unos 40, de unos 40 dígitos, elevado a 5 dígitos, no es un número extremadamente grande. Pero, ¿qué va a suceder, ¿vale? Cuando a esta persona le haya llegado este número K, le ha llegado cifrado como X. El número X que le llega es un número X que está en el módulo NR. Como NR son 2048 bits, lo más seguro es que este número X, el que toca más sea un número de 2048 bits o 2047, de ese tamaño más o menos, ¿no? Y lo va a tener que elevar a su clave privada. ¿Qué sucedía con RSA? Si la clave pública era un número muy pequeño, 17 bits, y la clave privada era un... Y el módulo N era un número de 2048 bits, Entonces, la clave pública y la clave privada eran inversas dentro de un grupo que se conoce como grupo trampa P-1 por Q-1. Pero P-1 por Q-1 también son 2048 bits, evidentemente. Con lo cual, entonces, ¿qué sucede? En tanto, la clave pública son 17 bits, y el módulo trampa este, o el grupo trampa, son 2048 bits, ¿qué va a tener que suceder por conceptos inversos? Que la multiplicación de la clave pública por la clave privada, reducido a ese módulo, a ese FIDN, tiene que ser igual a 1. Con lo cual, obligatoriamente, esa clave privada, ¿de acuerdo? Va a tener que ser mayor que 2031 bits. Porque 2031 bits más 17 sería en 2048. Es decir, me tengo que salir una vez de ese grupo, o dos, o tres, o cuatro, o n veces, y que el resto me dé igual a 1. Está claro. ¿Qué sucede entonces? Entonces, la clave privada será un número multiplicado también a 2048 bits, 2047 bits, o por ahí. Entonces, cuando se descifre, lo que va a tener que hacer esta persona para poder recuperar la clave acá de 128 bits, que yo lo he enviado, va a tener que elevar el quitogama de 2048 bits a su clave privada de 2048 bits. Esto ya es estratosférico. Entonces, ahí, además de utilizar este algoritmo que dieron más adelante, que es el algoritmo rápido de exponerización, también lo que se usa es lo que se conoce como el teorema chino de los restos. Es decir, lo veremos en la próxima clase, solamente lo adelanto aquí nada más, que el usuario receptor va a tener que entonces hacer una operación de descifrado de mucho cómputo, 2000 bits elevado a 2000 bits, y entonces va a tener que reducirlo a su módulo de 2048 bits. Entonces, como el usuario receptor, como el receptor, conoce los primos PR y QR porque son suyos, pues entonces va a poder hacer la operación de descifrado, no en el módulo NR, que son 2048 bits, sino que en el módulo PR y en el módulo QR, que son de 1024 bits. Entonces, en el fondo, con ese famoso teorema chino de los restos, va a hacer más operaciones, pero en vez de hacerlo en un módulo inmensamente grande de 2048 bits, lo hará en otros módulos un poco más pequeños, que son de 1024 bits. Y entonces se ahorra un tiempo de cómputo de un 75%. Eso lo vamos a ver también cuando analicemos cómo se generan claves con OpenSSL, claves RSA con OpenSSL, y vais a ver que OpenSSL, cuando yo genero la clave en binario, y luego la convierto a una clave en texto, para que demuestre los números con un TXT, con un edit, perfectamente en modo comando, pues yo entonces pueda ver que me entrega la clave privada, la clave pública, el primo P, el primo Q, el módulo N, y luego me voy a entregar tres números diferentes. Y estos tres números son números especiales que se usan para utilizar en recepción, ¿vale?, el teorema chino del resto, porque como digo, el descifrado de un documento, o de una clave enviada de forma confidencial, en que tú tienes que descifrar con tu clave privada, es una operación de muchísimo cómputo. También tendríamos operación de muchísimo cómputo, por ejemplo, una firma digital. Aquí, yo soy el emisor, tengo mi módulo NE de 2048 bits, lógicamente mi clave DSV también será de 2048, 2047, o por ahí bits, y el HDM, ¿qué puedo hacer? Pues la función hash A2 de un documento que yo quiero firmar digitalmente, ¿vale? Y entonces tendremos 256 bits del hash, elevado a 2048 bits. Si nos pasamos a dígitos, tenemos 80 dígitos, elevado a 620 dígitos, una barbaridad, ¿de acuerdo? El gamma es parecido a Dixi-Hellman, sencillamente se usa el exponente como clave privada, y el resultado de lo que Alicia le ha enviado a Bernardo, o Bernardo le ha enviado a Alicia, es decir, alfa elevado a x, b, y p, se conoce como clave pública, ¿de acuerdo? Lógicamente, otra vez lo mismo, la clave pública todo el mundo lo va a conocer, el valor alfa y el primo p, de 2048 bits, también son totalmente conocidos, son públicos, y nadie conoce el valor de x. Lógicamente, tampoco puedo darme un número x de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dígitos, porque se puede fácilmente romper, ¿de acuerdo? Entonces tendré que darme un valor de x de una cantidad de dígitos relativamente importante. Por ejemplo, pues un total de 80 dígitos, 80 dígitos son muchos, muchos, miles de trillones, cuatrillones o quintillones, y entonces, pues en este caso, será totalmente imposible adivinar ese número de x, si por ejemplo, x es el resultado de una función shadows, de un texto o de una frase que solamente conoce el dueño de esa clave. ¿Está acá, no? Bien, más adelante hablaremos del tema de los números grandes y eso, y iremos a ver, pues, una referencia para que tengamos presente qué significa el tema de los números grandes, porque a veces se nos olvida, ¿no? Y creemos que 80 dígitos elevado a 600 dígitos no es nada, y es muchísimo, pero muchísimo, ¿vale? En órdenes de magnitud inmensas, más grande la cantidad de átomos que hay en todo el universo. O sea que ya lo vamos a ver en un momento, ¿vale? La solución que habíamos visto en clases anteriores a esto era el homomorfismo de los enteros. Es decir, hay que trabajar con números grandes en criptografía del tipo asimétrica, porque sabéis que la seguridad está basada en dos problemas del tipo NP, ¿vale? Esos problemas del tipo NP son el problema de la factorización entera para RSA y el problema del logaritmo discreto para Dixi-German y para Gamal. Lo que sucede es que esos problemas son problemas cuando son números grandes, pero claro, un problema del logaritmo discreto para un primo P de 100 bits, ¿vale? No es ningún problema. Ahora, para un primo P de 1000 bits ya es un problema muy gordo, y para un primo P de 2000 bits hoy en día es un problema intratable. Lo mismo sucede con RSA. Y RSA, el problema de la factorización entera, es un problema cuando el producto N de P por Q son 2048 bits, por ejemplo, producto de 2 primos de 1024 bits. Pero si N son 200 bits, producto de 2 primos de 100 bits, es que lo rompa en 2 segundos, ¿vale? Entonces, eso hay que tener muy claro que utilizamos números muy grandes, ¿para qué? Para poner muy difícil al atacante. Pero claro, tenemos que tener por contrapartida la posibilidad de poder cifrar, descifrar, firmar digitalmente, comprobar la firma, con números inmenosamente grandes, y que sea una operación que sea muy rápida, que no consuma muchos recursos, ni tanto de almacenamiento, ni de CPU. Y en este caso, la solución estaba en el homomorfismo de los enteros. ¿Por qué? Porque no hace falta hacer, si hay una operación de tipo modular, es decir, X puede ser un modular, elevar a potencia y reducir al módulo, no hace falta hacer la potencia y luego reducir al módulo. Se puede hacer por partes. Si los números son pequeños, sí lo hacemos inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, digo, ¿cuánto es 2 elevado a la 5 módulo 10? Es muy fácil. 2 elevado a 5 es 32. Y 32 módulo 10 es igual a 2, ¿de acuerdo? El 10 entra 3 veces entre píos y el resto es igual a 2. Vale, muy fácil. ¿Por qué? Porque he hecho un dígito elevado a un dígito. 2 elevado a 5. Pero si hago entonces 10 dígitos elevado a 10 dígitos, cuidado, ¿vale? Es que 10 dígitos elevado a 10 dígitos, incluso con calculadoras muy importantes y muy modernas, etc., puede tardar, pues, no sé si semanas o meses hasta encontrar ese número. Y luego, ¿dónde lo almacenas? Pues, entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Lo importante es que el homogorfismo de los enteros me permitiría, como digo, hacer las operaciones por parte. Por ejemplo, si quiero hacer 17 elevado a 12 módulo 1000, pues, por ejemplo, no hace falta que haga 17 elevado a 12, espere el resultado y luego reduzca a módulo 1000, sino que puedo hacerlo de distintas formas. La peor forma, aunque hay mejores un poquitín, ya veremos, sería 17 por 17, módulo 1000. Resultado por 17, módulo 1000. Resultado por 17, módulo 1000. Y así lo voy haciendo, ¿vale? Hasta que llegue el resultado. Esa es una opción. La otra opción es lo que vimos en la casa anterior, ¿no? La desilusión por cuadrados. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de 17 elevado a 12, para que sea un número par, entonces 17 elevado a 12 es 17 al cuadrado 6 veces, ¿verdad? Si 17 al cuadrado por 17 al cuadrado son 6 veces. Hago la operación de 17 al cuadrado, reduzco al módulo 1000 y me sale un número. Ese número lo multiplico 6 veces. Y así lo voy haciendo por partes, ¿vale? Eso entonces era una primera opción, como pone aquí, una primera opción de usar el método de los cuadrados, reduciendo un módulo en cada cómputo, pero no es recomendable para números grandes como los que usamos en el RSA, o usamos en Diffiegelman, o usamos en el Gamal. Cuando los números ya son de 80 dígitos, 100 dígitos, 200 dígitos, o incluso hoy en día los 620 dígitos de los 2048 bits, entonces esa operación de hacer cuadraditos, 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 no tiene ningún sentido. Y lo que se hace es lo que en la literatura anglosajuana vais a ver como Square and Multiply, es decir, sacar un cuadrado y también multiplicar, y que nosotros usamos como el método de exploración rápida o exploración modular rápida. Ese método es tremendamente eficiente, y vais a ver que lo único que consiste es pasar el exponente a elevado a b módulo n, ese b que está en el exponente, lo paso a binario, será un conjunto de bits, una cadena de bits, y esa cadena de bits, en función de que sea un 0 o un 1, esa cadena de bits, será un tipo de operación distinta. En un caso se hace un square, se hace un cuadrado, y se reduce al módulo n que corresponde, y en otro caso se hace un cuadrado, y se multiplica por la base, y también se reduce al módulo n. Básicamente lo que veremos a continuación, es que cuando en el exponente aparece un 0, solamente hago cuadrado módulo n, y si en el exponente aparece un 1, hago cuadrado multiplicado x al cuadrado, el número que corresponde al cuadrado, multiplicado por la base, y lo reduzco al módulo n, por eso que se llama square and multiply, en la literatura anglosajuana. Veamos entonces cuál es el famoso algoritmo, de exponenciación rápida. Yo debo encontrar a elevado a b módulo n, b es el exponente, el exponente b lo voy a representar, en su forma binaria, con lo cual si el exponente b tiene k bits, entonces lo voy a representar como, b sub k menos 1, b sub k menos 2, hasta b sub 0, es decir, si el exponente b tiene 10 bits, los bits serían el bit 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0, esos 10 bits, ¿de acuerdo? A continuación hago el número, que voy a encontrar como resultado, de la potencia, x lo hago igual a 1, parto con x igual a 1, y recorro esta cadena, el bk menos 1, bk menos 2, bk, b3, b2, b1, b0, y entonces voy a recorrerlo, como veis, de izquierda a derecha, de más significativo a menos significativo, y voy a hacer las siguientes operaciones, siempre, siempre voy a hacer x es igual a x cuadrado, siempre, y solamente en el caso que me aparezca un 1, en el exponente, entonces además lo voy a multiplicar por a, esta forma de representación, hay a ciertos alumnos que les provoca problemas, pero es muy sencillito, sencillamente es decir, mira, cuando el bit es igual a 0, haces x es igual a x cuadrado, módulo n, y cuando el bit es igual a 1, haces x es igual a x cuadrado, multiplicado por a, módulo n, así de simple, lo que usted dice aquí, como veis, siempre, siempre se pasa por x, x es igual a x cuadrado, módulo n, y solamente multiplico por a, ¿vale?, cuando bit es igual a 1, si bit es igual a 1, no hago esta operación, y salto, ¿está claro? bien, veamos un ejemplo muy sencillito, para que entre en esta diapositiva, el número 19 elevado a 83, bódulo 91, que aún no sabemos cuál es su resultado, como veis, el número 19 elevado a 83, ¿vale?, me sale a 1,36, por 10 elevado a 106, son 106 dígitos, unos 350 bits por ahí aproximadamente, lo que hago es que paso el exponente 83, lo paso a binario, con lo cual, el 83 de binario son 7 bits, son el 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, que son evidentemente del bit 6 al bit 0, ¿de acuerdo? y 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0, bien, pues entonces comienza el algoritmo, y digo x va a 1, porque así parte el algoritmo, a continuación tengo que ver, hacer el recorrido del bit 6, 5, 4, 3, 2, 1, y parto con el primer bit, lógicamente el primer bit siempre va a hacer un 1, obligatoriamente, ¿no?, porque si fuera un 0, no estaría representado, está claro, ¿vale?, con lo cual el primer bit siempre siempre va a ser 1, con lo cual eso lo tenemos seguro, el primer bit es igual a 1, y cuando yo parto, parto con x igual a 1, con lo cual hago x al cuadrado, 1 al cuadrado, y como, pues estoy con un bit igual a 1, multiplico por la base, fijaros que he puesto los bits en 1, en color rojo, y la base en color rojo, para entonces hacer la relación, en que cuando el bit está en 1, lo que los ingleses llaman en set, ¿vale?, cuando está en set, cuando está en 1, multiplico por la base, cuando está en 0, solamente hago una más y al cuadrado, fijaros que esta primera operación, no hace nada en el fondo, porque siempre siempre me saldrá, aquí la base, 1 al cuadrado multiplicado por la base, si la base en vez de ser 19, es el 256, aquí lógicamente me perderá 256, ¿está claro?, bien, a continuación del segundo bit, el bit 5 es igual a 0, ¿vale?, pues como el bit 5 es igual a 0, solamente hago el cuadrado, x vale 19, ahora es 19 al cuadrado, módulo 91, y me sale 88, el siguiente bit, el bit 4 es igual a 1, ¿verdad?, entonces hago, bit 4 es igual a 1, ¿y qué tengo que hacer?, el x al cuadrado, 88 al cuadrado, multiplicado por 19, fijaros, rojo, rojo, y módulo 91, y eso me da igual a 80, fijaros que aquí, la multiplicación que se hace, en el peor de los casos, en este ejemplo, sería hacer un valor igual, que al reducir módulo 90, el módulo 91, aquí me dice 90, sería el mayor resto posible, ¿verdad?, por lo cual la mayor multiplicación que tengo que hacer, será 90 al cuadrado, multiplicado por 19, más grande que eso, va a ser imposible, ¿está claro?, eso que quiere decir, que esta multiplicación que tengo aquí, nunca serán, pues, 10 dígitos, 20 dígitos, 40 dígitos, serán números muy, muy, muy pequeños todos, ¿vale?, bien, a continuación, fijaros que tengo, el bit 3, y el bit 2 son 0 y 0, por lo cual tendría, dos operaciones, dos líneas de operaciones, en donde solamente será un cuadrado, el primero, el bit 3 igual a 0, hago el 80, que es el valor de x al cuadrado, reduzco el módulo, me sale 30, y el bit 2, que es también igual a 0, el x vale 30, hago 30 al cuadrado, reduzco el módulo, y me sale 81, a continuación, el siguiente bit, el bit número 1, es igual a 1, ¿está claro?, por lo cual, el bit número 1 es igual a 1, ¿qué debo hacer?, tomarlo el 81, que vale x, siempre al cuadrado, esto lo tengo que hacer siempre, y multiplico por la base, porque el bit está en rojo, el bit está en 1, vale, y me sale 80, esta casualidad, de que aquí salga 80, también 80, es porque estoy trabajando, con números pequeños, pero no es ningún tipo de anomalía, o sea, puede darse caso, en que los números se repitan, sin ningún problema, lógicamente, si los números son mucho más grandes, la posibilidad de que se repitan, son bastante más pequeñas, ¿no?, pero no tiene ninguna anomalía, que aquí aparezca un número, que se repita, y por último, el último bit, el bit 0, como es el 1, con lo cual, pues hago el bit 0, igual a un 1, bit 0 igual a un 1, ¿qué debo hacer?, el 80, que vale x, al cuadrado, multiplicado por la base, 69, rojo y rojo, y reduzco el módulo, y me sale 24, y lógicamente, con la calculadora de Windows, porque son números muy pequeños, yo puedo hacer 19, elevado a 83, módulo 91, y me va a salir 24, bien, pues hasta aquí, hemos visto como trabaja este algoritmo, pero me falta algo más, y bueno, y esto, ¿para qué me sirve?, ¿vale?, ¿dónde está la importancia radical, que tiene este algoritmo, y por qué se usa, en todas las operaciones, modulares, de elevada potencia, en la estructura, tipo simétrica, básicamente, por estas tres líneas, que están aquí abajo, fijaros, supongamos que yo, voy a hacer esa operación, de 19, elevado a 83, módulo 91, con esta calculadora pequeña, que ya la mostré, en una clase anterior, en el caso del homomorfismo de los enteros, que no me hacía esa operación, ni mucho menos, pero si podría haber hecho, 19 por 19, módulo 91, el resultado, por 19, módulo 91, y así 81 veces, si hago esas operaciones, las operaciones que hago, de multiplicación, reducción al módulo, son 164, aquí las operaciones que yo he hecho, si quito todavía, que no es operación, porque sale el mismo número, estas operaciones de cuadrado, más las operaciones de multiplicación, más las reducciones al módulo, son un total de 16 operaciones, fijaros que aquí, aparece algo interesante, mira, pues hay una reducción, muy grande, de 160 he pasado a 16, he pasado al 10% de las operaciones, bien, pues ese número del 10% se queda totalmente irrisorio, cuando lo que estamos trabajando aquí, son con números tremendamente grandes, no dos dígitos elevados a dos dígitos, sino que como dijimos antes, firma digital, 80 dígitos, ¿de acuerdo? elevado a 620 dígitos, entonces, ¿qué va a suceder? fijaros, si yo hago esta resolución de una firma digital como 256 bits, y un hash, elevado a 2048 bits de mi clave privada, reducido 2048 bits de mi módulo, en el caso de RSA, ¿vale? pues, ¿qué va a suceder? yo aquí tendría 2048 bits, el exponente, en vez de 83, será un número de 2048 bits, con lo cual, no partiré del i igual a 6, igual a 5, hasta el i igual a 0, partiré desde i igual 2047, i igual 2046, hasta i igual a 0, es decir, tendré un total de 2048, ¿vale? líneas, ¿está claro? con lo cual, tengo obligatoriamente 2048 cuadrados, eso es obligatorio, y 2048 reducción a módulo, es decir, ya tengo 4000 operaciones, ¿vale? y, en el caso de que caiga en un 1, ¿de acuerdo? además tendré multiplicaciones, bien, podríamos suponer, por ejemplo, que más o menos la mitad son 1, y entonces, en vez de 2000, ¿vale? tendré solamente 1000 multiplicaciones, porque será la mitad 1, pero incluso, en el peor de los casos, en que este número sea prácticamente todos 1, también tenga 2000 unos, pues el número de operaciones que voy a hacer son, 2000 cuadrados, más 2000 multiplicaciones, y más 2000 reducción a módulos, 6000 operaciones, ¿vale? bien, ¿qué sucedería, si ahora ya hago la reducción de cuadrados, en vez de usar este algoritmo, ¿vale? de operación rápida, sucede que, el exponente ahora no son 2 dígitos, son 620 dígitos, bien, pues eso, ¿cómo lo expreso? ¿qué son? trillones, cuatrillones, quintillones, sextillones, heptillones, octillones, no sé cómo se llaman ya, ¿no? es un número estratosféricamente grande, es inmensamente grande, entonces, lo que va a suceder, es que, aquí, voy a hacer, con el algoritmo, con el algoritmo, de posición rápida, voy a hacer, tan solo, 5000 o 6000 operaciones, ante, no sé cuántos, trillones y trillones, y octillones, o lo que sea, de operaciones que haría, si usase un sistema de reducción, como lo hicimos anteriormente, es decir, el rendimiento, no va a ser, en este caso, de 1 a 10, como vemos aquí, ¿vale? 16 a 64, sino que, la bajada va a ser, estratosférica, va a ser un 99,9999, miles y miles, miles de 99, prácticamente el 100%, es decir, hacer 6000 operaciones, en un ordenador, es tremendamente rápido, y lo vamos a comprobar, con cualquier tipo de software, que hacemos, 1000 bits, elevado a 1000 bits, módulo 1000 bits, o 2000, o 3000, y lo hacemos en menos de un segundo, ¿de acuerdo? ¿vale? eso es lo importante, eso es lo importante, del algoritmo, de exponeración rápida, ¿qué cosas podemos aquí, destacar muy interesante, y que lo veremos, en la próxima lección, de ataques a RSA? si os fijáis, ¿vale? aquí, en los ceros, hacemos una operación, es cuadrado, es cuad, ¿vale? y en los unos, hacemos otra operación, squad, ¿vale? y multiply, destacaron, bien, pues, lo que sucede, es que, estos algoritmos, de tipo asimétrico, como muchos otros algoritmos, tienen también, pues, unas debilidades, a los ataques, que se hacen como ataques, por canal lateral, es decir, no se ataca al algoritmo, en sí, sino que los atacan, son las manifestaciones físicas, que en la ejecución del algoritmo, producen en un ordenador, en un equipo, en un sistema, sabemos, y existe muchísima literatura, de ataques por canal lateral, por radiofrecuencia, el teclado, mientras yo estoy tecleando, ¿vale? se escucha un sonido, ¿no? es clac, 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 eso es un clac, clac, clac del sonido mecánico, el teclado, pero el teclado emite radiofrecuencia, el teclado emite radiofrecuencia, y se puede leer, se puede leer, en la habitación de al lado, alguien me podría estar escuchando, escuchando, la red de frecuencia de mi password, no el clac, clac, clac del teclado, sino que la radiofrecuencia, que emite teclado, lo mismo las pantallas, las pantallas se emiten radiofrecuencias, y se pueden capturar, incluso a distancias bastante largas, etc., eso es bastante conocido, los ataques por radiofrecuencia, pero unos investigadores, entre ellos Adis Amir, la S de RSA, hace pues siete años, si no me equivoco, creo que son siete años, lo veremos dentro de un momento, pues hicieron un ataque, una demostración de un ataque, por canal lateral, en donde lo que se encontraba, es que el ordenador, ¿vale?, emitía unos sonidos, cuando hacía una operación, de elevar a potencia, solamente ilusión al módulo, emitía un pitido, no recuerdo, sean 35 kiloherzios, o 38 kiloherzios, ahora lo veremos, dentro de un momento, pero en cambio, cuando hacía la operación, de también multiply, es decir, una operación de cuadrado, 88 al cuadrado, multiplicado por 19, módulo 91, hacía otro pitido distinto, de una frecuencia distinta, con lo cual, se podía detectar, en tiempo real, ¿vale?, donde estaban los ceros, y los unos, de cualquier clave, eso se conoció, como un ataque, en este caso acústico, si vosotros ponéis, pues ataque acústico RSA, podréis verlo rápidamente, y yo lo voy a mostrar, en un momentito, ¿vale?, lo mostro ahora, voy a quitar la webcam, voy a quitar el powerpoint, y voy a poner aquí, en este caso sería, el chrome, le pongo aquí el chrome, arranco también el chrome, por aquí, lo tengo por aquí puesto, vale, aquí lo tenemos, fijaros, RSA aquí, extraction via low band, de acoustic, criptanalisis, como es entre ellos, Adi Shamir, la SDRSA, en el medio, aquí aparece, entre dos computadores, que se están hablando, un señor, que está poniendo el oído, ¿no?, en realidad, no sería tan cierto, porque vamos a ver, que las frecuencias, son 35 kHz, y 38 kHz, y el ser humano, en el mejor de los casos, escucha hasta 20 kHz, lo típico son 15 kHz, pero si en vez de poner aquí, una persona, ponemos un perro, un saboso, los perros, sí que pueden llegar hasta 40 y tantos kHz, con lo cual un perro, y los gatos creo que más, 50 kHz, o por ello más, con lo cual, si tuvimos un perro, un gato, que supiera hablar, que sería bastante difícil, pues nos podría poner el oído, en el computador, y decir, mira, pues la clave de fulano es, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y lo dice en tiempo real, esto fue lo que ellos demostraron, lógicamente esto luego, antes de mostrar la vulnerabilidad, se hizo un estudio, se aplicaron los parches, etcétera, por así decirlo, como quien dijese, pues, hackers de sombrero blanco, ¿no? Y entonces, el sistema se subocionó, fijaros que aquí está un ejemplo, aquí veis este ordenador de aquí, aquí veis este otro ordenador, aquí hay una pequeña antena, esta de aquí, que se ve muy poco, es una antena, entonces lo que esta máquina medía aquí, esta antena no lo captaba, y aquí era una firma digital, y en este caso, no era una clave de 2048 bits, la clave privada, sino que era una clave de 4096 bits, el doble, pero así todo, esta antena lo captaba, y decía, pues, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, en tiempo real, vale, veamos dónde están las frecuencias, aquí están, atacando cuando el bit es igual a 0, fijaros que eran 35 kHz, ahí está, vale, y cuando el bit es igual a 1, ahora se ve ruido por al lado, pero se ve bastante claro, aquí hay una marca, que son los 38 kHz, el bit 0 es marcadísimo, el bit 1 cuesta un poquito más, pero también se ve, y entonces se podía romper en tiempo real, se podía romper, pues, ese tipo de operación, por ejemplo, de firma digital, o de cifrado, conociendo, o de descifrado, perdón, conociendo la clave privada, y sencillamente, analizando los bits, bien, pues esto evidentemente, se solucionó, se evitó este problema, en fin, eso ya son cosas que vamos a ver, más adelante, ¿de acuerdo? bien, entonces veamos, seguimos entonces, con el powerpoint, y con la webcam, hemos visto la importancia, que tiene este algoritmo, de exploración rápida, porque permite, como veis, pues hacer una operación, inmensamente rápida, en menos de un segundo, independientemente, del tamaño, que tengamos de bits, lógicamente, hoy día, trabajamos con 2000, con 3000 bits, o por ahí, no trabajamos con, 500 millones de bits, y mucho menos, pero con operaciones de 1000 bits, 2000 bits, 3000 bits, 4000 bits, no hay ningún problema, en un segundo, como mucho, obtenemos los resultados, está caro, pero lógicamente, si no fuera por este algoritmo, el número de cálculos, 620 dígitos, y poniendo vosotros, puntos en cada tres ceros, e intentar leer eso, ¿vale? un millón, un billón, un trillón, un cuatrillón, un quintillón, un sextillón, en fin, sería totalmente imposible, no sé si existe, esa forma de indicar, cuánto, qué cantidad de, y millones, serían, ¿vale? 620 dígitos, una barbaridad, bien, ya que estamos hablando, de números grandes, también os voy a mostrar, para que tengamos una idea, de qué significan números grandes, ¿no? porque a veces se nos olvida, también voy a hacer lo mismo, para no estar preocupado, de la webcam, voy a quitar la webcam, el powerpoint, y voy a poner ahora, el pdf, fijaros aquí tenemos el pdf, el pdf, en este caso, es de, el libro, de Manuel Lucena, en la clase número 1, de presentación, y también en la primera clase 2.1, de matemática discreta, donde hablamos de los enteros, y de los restos, hago, tomo esta, esta, esta tabla, del libro de Manuel Lucena, un profesor, de informática, criptografía, ciudad en redes, doctor Manuel Lucena, de la Universidad de Jaén, que tiene un libro muy bueno, que ya lo he recomendado, un par de veces, en estas clases, y aquí hay una tabla, donde habla de horrores grandes, ¿no? y fijaros, número de átomos, en el planeta tierra, 10 elevado a 51, número de átomos, en el sol, 10 elevado a 57, número de átomos, en la vía láctea, 10 elevado a 67, número de átomos, en el universo, excluyendo materia oscura, ¿vale? el lado oscuro, no es el que tendrá más cosas, ¿no? 10 elevado a 77, estamos hablando de aquí, un número, ¿vale? de 80, 80, ¿vale? pero 80 dígitos, no 10, 10 son 2 dígitos, de 80 dígitos, elevado a 620 dígitos, ¿vale? fijaros que es una barbaridad, la diferencia que hay, entre uno y otro, ¿está caro? ¿vale? entonces, tener cuidado, con eso, fijaros que en criptografía, los números que trabajamos, son números, estratosféricos, pero luego, tenemos la posibilidad, de usar algoritmos, como que, que hemos visto, y ahora vamos a hacer prácticas, con el título software, en que las operaciones, son tremendamente rápidas, las operaciones, en cosas de menos de un segundo, lo podemos hacer, pero en cambio, intentar atacarlo, es completamente imposible, porque no hay capacidad de cómputo, para ello, ¿vale? bien, volvemos entonces, al PowerPoint, y a mi webcam, y continuamos, con la siguiente diapositiva, calculadoras, modulares básicas, tenemos la calculadora, de Windows, en este caso, fijaros que, la calculadora de Windows 10, de hace unos 7, 8 años atrás, y es la que yo más uso, bueno, la que uso, para clases pequeñas, para números, números pequeños, en aula, por ejemplo, de 3, 4 dígitos, no mucho más, en donde como veis, tiene x elevado a y, ¿vale? muy bien, aquí está, aquí está, tiene módulo, con lo cual, puedo hacer cualquier tipo de operación, exponencial y otra potencia, y tengo la opción de hexadecimal y decimal, en cambio, hay otra versión nueva, de la calculadora de Windows, que, si os fijáis, en formato científico, tiene x elevado a y, y módulo, muy bien, pero todo, 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 lo tiene nada más con decimales, si yo quisiera hacer algún ejemplo, ¿vale? con hexadecimales, en clase, pues entonces, me tengo que ir a programador, y en programador, en este formato, me aparece aquí hexadecimal, muy bien, con todos los hexadecimales, pero, y aquí aparece el módulo, en el formato que os voy a mostrar luego, que tengo yo, que es una especie de ventana, como si fuera un navegador, pues ni siquiera aparece el módulo, con lo cual, no puedo hacer operaciones hexadecimales, aunque sea con números pequeños, ¿vale? Bien, más aún, esta calculadora de Windows, la de Windows 10, son las dos, pero esta más antigua, no soporta más de 5 dígitos, se va a 5 dígitos, incluso 5 dígitos elevado a 4 dígitos, en función de los tamaños, ya te indica que la entrada no es válida, o que hay un desbordamiento, ¿vale? Lo veremos en otro momento, entonces, ya que estamos viendo la calculadora, hagamos otra de lo mismo, vamos a jugar con la calculadora, y hagamos un pequeño ejercicio, quitamos entonces el webcam, quitamos el powerpoint, y vamos a la calculadora esta, que se conoce como calculadora nueva, esta, y la pongo aquí, ¿os fijáis? aquí tengo la calculadora nueva, aquí tengo esto, calculadora nueva, estándar, así es como parte, la estándar no me sirve, me voy entonces a la científica, y si os fijáis aquí la científica, tengo aquí, lo estoy marcando con el puntero, x elevado a y, muy bien, y tengo aquí los dígitos, lo que no tengo es hexadecimal, ¿vale? pero sí puedo hacer, por ejemplo, 4, 5, 8, x elevado a y, 9, 6, 1, le aplico el módulo, y me dice, mira, este número, de momento yo soy capaz de calcularlo, es un número que tiene 2,557 dígitos, es decir, 6,000 más unos 7,000, pues es 7,500 bits aproximadamente, una barbaridad, pero si ese módulo, supongamos que es 501, lo reduzco al módulo 501, y lógicamente me dará un número menor que 500, o igual a 500, como mucho, me da 281, ¿vale? si yo quisiera hacer un número un poquitín más grande, por ejemplo, este de aquí, elevado a 5, 8, 9, 1, yo digo módulo, que me dice desbordamiento, ya no vale, mira, ya no te vale este número, mira, como ves, 4 dígitos, elevado a 4 dígitos, no me vale, si yo quisiera por algún momento, trabajar con hexadecimales, entonces me tenía que ir a la del programador, aquí en el programador tengo hexadecimales, aquí arriba, como ves, hexadecimal, muy bien, se ha iluminado la A y la B y la C, y puedo hacer, pues, el número hexadecimales, como este de aquí, vale, muy bien, pero donde tengo X elevado ahí, en ningún lugar, donde tengo reducción al módulo, tampoco en ningún lugar, con lo cual, no me gusta esta calculadora, porque tampoco puedo hacer cosas en hexadecimal, ¿qué otra calculadora puedo utilizar? pues, en vez de esta, la que puedo utilizar, quito esta calculadora de esta, y uso la otra calculadora, esta que tenemos aquí, vale, la que tenemos aquí, como ves, tengo en hexadecimal, o tengo en decimal, decimal, podemos hacer el mismo ejercicio, 2, 5, 4, 8, pues, por ejemplo, X elevado a Y, a 2, 6, 1, 0, le digo, ¿cuánto es esto? Módulo, vale, no, le he dado multiplicar, perdón, no, no, le voy a hacer bien, 2, 5, 6, 4, por ejemplo, o uno más, 2, 5, 4, 5, X elevado a Y, ahora sí, 2, 5, 1, 4, le digo módulo, y digamos que me sale un número de 8.653 dígitos, multiplico eso por 3,3, vale, 3 por 8, 24, como 25.000 bits, vale, y eso si lo reduzco otra vez al módulo 501, pues no tendré ningún problema y me saldrá un número menor que 501. Si hago un número más grande, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, y le digo módulo, me dice ya entrada normal. Pero sí podría trabajar, en este caso, con esa decimal. Es decir, mira, quiero trabajar con esa decimal y voy a decir cuánto es A1 elevado a X elevado a Y a 2C y eso lo reduzco al módulo, por ejemplo, de B5. Y me sale 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 4, 8, 8, pues esto lo puedo pasar lógicamente aquí a decimal, vale, aquí a decimal, lo tengo acá abajo, aquí lo paso a decimal y me tiene, este es el número tuyo, ese decimal y el número decimal. Y puedo hacer como es operaciones del tipo, también pues con ese decimal, aunque sea limitado el tamaño, está caro, porque las calculadoras de Windows solamente aceptan hasta un total de 64 bits, no aceptan más de 64 bits. Si quiero trabajar con números un poquitín más grandes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues sencillamente tengo que trabajar con otro tipo de calculadora, que es la que vamos a ver a continuación. Es decir, tengo que trabajar con calculadoras modulares avanzadas. En este caso, la que yo siempre recomiendo, es el proyecto que hizo una alumna mía hace mucho tiempo atrás, unos cuantos años atrás, en donde puedo hacer cualquier tipo de operaciones modulares, muy típicas en criptografía, y como se llama SunCrip, y pues que funciona bastante, bastante bien. Aquí tenemos una operación, como veis, de mil dígitos, elevado a dos mil dígitos, módulo mil dígitos. Fijaros que mil dígitos son tres mil trescientos bits. Dos mil dígitos, que es el exponente, que obviamente es lo que hace que sea más costosa la operación, el exponente, el exponente lo he puesto de dos mil dígitos, de seis mil seiscientos bits. Y el módulo de mil dígitos, de tres mil trescientos bits, pues así todo, pues en cosa de menos de un segundo, me entrega el resultado, que es tremendamente rápido. Está caro. ¿Vale? Bien, pues este software, como sabéis, lo podemos utilizar, lo podemos también comprobar dentro de un momentito. Ahora lo podemos ver. Aquí voy, ¿Vale? Y saco la calculadora de Windows, y os pongo el software Sanskrit. Aquí está el software Sanskrit, lo tenéis aquí. Voy a buscarlo, tengo yo por aquí cerrado. Aquí está. ¿Vale? Hago potencia, pues si conmues, pues cualquier número de potencia. Si hago por ejemplo esto, y no le aplico el módulo, y le doy aquí el signo igual, pero son once dígitos, el otro, el leado a trece dígitos, ya me puedo esperar, no sé si semanas o meses, a que me entregué el resultado, y no sé si ha llegado el momento, el operador me diría, mira, overflow, no tengo donde almacenar tantos bits, como lo que me estás entregando. Tened mucho cuidado con eso. Otra cosa es hacer cuatro dígitos a cuatro dígitos, cinco a cinco, por ahí, pero ya a partir de seis, seis, la cosa se complica. Pero si lo produzco al módulo, el problema no es ninguno. En el módulo, la cosa es tremendamente rápida. Igual si yo pongo números inmensamente grandes, por ejemplo, aquí pongo números muy grandes, como hicimos antes. Fijaros que el software este, una vez que hace la operación, me entrega los números separados por miles. Luego yo puedo poner números separados por miles, pero él luego los arregla de forma inmediata, de forma totalmente interna. Con lo cual aquí voy a copiar una cantidad de dígitos para no tener que repetir. Le digo control V. Vamos a hacer aquí una operación de mil bits elevado a mil bits, pero mil dígitos elevado a mil dígitos, como hicimos antes. Aquí, aquí mil pico dígitos, que serían unos tres mil y pico bits. Voy aquí también a dar unos cuantos valores. Voy a hacer control C, control V, también hasta llegar a unos mil y pico bits. Aquí estoy en 700, 800, 900, aquí ya estoy pasado, 1019. Y por último, el módulo puede ser cualquier número. Puede ser de mil bits, de dos mil bits, de lo que yo quiera. Lo puedo hacer un poquitín más grande, pero en realidad el módulo es lo de menos. La reducción del módulo es lo más rápido, es lo más sencillo. Lo mucho más complicado sería ser otra cosa. Por ejemplo, aquí dos mil bits. ¿Vale? Bien, pues esa operación, si yo quiero ver el resultado, sencillamente cuando me ponga en el signo igual, voy a dar un clic y voy a saber lo rápido que está. Aquí en el signo igual, ahí está calculando, ya está. O sea, ha tardado un poquitín, porque está ordenando los puntos de los miles y todo lo más, que otros programas no lo hacen. ¿Vale? Tener que estar leyendo una cadena de tres en tres y poniendo un punto, etcétera, eso requiere un tiempo que es justamente lo que aparecía que se iba dando vuelta. Y fijaros que he hecho una operación, como veis aquí, de tres mil bits elevado a tres mil bits, módulo casi cuatro mil bits, ¿vale? O cinco mil bits. Y no hubo ningún problema en hacer los cálculos. Esto, cuando trabajamos con sistemas y calculadoras como Soundcrypt, que sabéis que son suficientemente eficientes. ¿Ok? Bien. Sigamos entonces con nuestra parte que correspondía ahora a las calculadoras online. En calculadoras online tenemos el ejemplo de Mobile Fitch. Mobile Fitch era muy interesante hace, pues, cuatro, cinco, seis años atrás, donde no había mucho software en internet de cálculo con números grandes, y era un software bastante fiable. Hoy en día sigue siendo muy fiable, pero no es cómodo ni mucho menos. Es bastante pesado, y lo vamos a ver dentro de un momento. Y luego, acá abajo tenéis otra página web bastante interesante y muy buena, que es Boxing Trick, se llama Boxing Trick, donde tiene distintas operaciones, cálculos inversos, algoritmos de el video de Uclides, el algoritmo, en este caso, de exponencial de forma modular rápida, tiene operaciones de cerrado de LAES, de RSA, de Hellman, en fin, tiene distintas cosas de criptografía, muy interesante, muy interesante, sencillamente ir a esa URL que os indico, ¿vale? Y vais a ver que hay distintas operaciones. Veamos entonces estos dos, otra vez lo mismo, voy a quitar el PowerPoint y la webcam, para poder trabajar con el software. Esto, como están online, lo tengo en el Chrome, en el Chrome está aquí activado, y voy a activar entonces el Chrome, aquí está el Chrome, eso ya lo hemos visto, y vamos aquí al Mobile Pass, Mobile Fish, Mobile Fish, como voy a poner aquí, pues Big Number Equation, esto que está puesto aquí, ¿vale? Big Number Equation, y aquí un pequeño ejemplo, aquí están las ecuaciones que hace, las ecuaciones que puede hacer el software, dentro de esas ecuaciones, en la que me interesa ahora a mí, solamente, es esta que está aquí, que tengo que andar azul, que me dice que me calcula, perdón, no, esta es el inverso, esta que está aquí, me dice que me calcula A elevado a B, y el resultado lo reduce módulo C, A elevado a B, módulo C, entonces yo tengo que copiar, esta ecuación de aquí, y como veis que pone PAU, ¿vale? Potencia, mod ABC, esa operación la voy a dar control C, y lo voy a aportar aquí, como operación, dice, ¿qué tipo de operación vas a hacer? ¿Ve esta? Pues lo digo esta, ¿vale? Le puedo quitar incluso el espacio en blanco, esto está aquí, para que no moleste, y después el PAU mod A, es decir, A elevado a B, A elevado a B, y módulo C, bien, pues, aquí tengo los números, este sería el primer número A, y lo que voy a hacer, será un número que voy a repetir, para distintos software, para que luego veamos una página web, que nos da una cierta sorpresa, entonces voy a decir que el decimal, serán 10 dígitos, elevado a 10 dígitos, el primer, en la base será, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ¿vale? Maravilloso, y luego, el exponente va a ser, aquí lo tengo que abrir, le digo que el exponente también va a ser el tipo decimal, y el exponente va a ser, pues, al revés, ¿no? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y 0, 10 dígitos, elevado a 10 dígitos, y el módulo, también tengo que aquí abrir, módulo, abro el módulo, y el módulo, para que no se me olvide, es 78,120, módulo 78,120, lo hacemos por algo, porque vais a ver que luego, esto me va a dar problema, con algún tipo de software, que está dando vueltas por ahí, ¿bien? Bien, pues entonces tengo este número aquí, este, ¿vale? elevado a este, reducido a módulo 78,120, me voy a la parte de solución, ¿vale? Aquí le pongo calculate, la operación como veis, es esta de aquí, de la potencia, y voy a que me lo calcule, me dice, la salida son esta que está aquí, ¿vale? 62,280, ¿vale? Es que está aquí color azul, ni color, está claro, bien, hasta ahí todo muy bien, haremos esto lo mismo, con este otro software, fijaros que es pesado, ¿no? Estar copiando, pegando, no es muy, no es muy amigable, vayamos a este otro software, recomendado, que está en la diapositiva, que era pues, el cálculo, el modular, exponencial calculator, si queréis, ¿de acuerdo? pinchar vosotros, donde pone aquí, big number calculator, y ahí, vais a ver que hay una gran cantidad de operaciones muy interesantes, no solamente elevada potencia, como digo, pues, Tiffy-Herman, AES, el algoritmo extendido de Euclides, etcétera, etcétera, y hasta lo que yo he comprobado, he hecho operaciones de 2000 bits, elevado a 2000 bits, módulo 2000 bits, y me funciona exactamente igual que es Alcliff, con lo cual, pues, le doy bastante, bastante, pues, aprecio a este programa. Haremos otra vez lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, elevado a, 2, 1 y 0, hasta ahí todo correcto, ¿verdad? Y el módulo, para que no se me olvide, era el 78,120, y le digo 78,120, ¿vale? Le digo calcular, y me da la salida, 62,280, ¿vale? Perfecto, ¿verdad? Exactamente igual que el otro. Bien, pues, ¿qué pasará ahora si yo hago lo siguiente? Fijaros, voy aquí a poner el PowerPoint, solamente un momentito, nada más, y me paso a la siguiente diapositiva, y si os fijáis, en la siguiente diapositiva, me dice lo siguiente, usa este software, que pone, pues, MAT 139, Power Mode Calculator, etcétera, ahí está la URL, la podéis vosotros copiar, es donde me dice que el 1, 2, 3, 4, lo que dijimos antes, ¿no? Elevado a 9, 8, 7, módulo 78,120, me sale 56,512, tan ricamente, y es un número totalmente falso, vamos a comprobarlo, ¿vale? Lo vamos a comprobar en este momento, voy a quitar el PowerPoint, ¿vale? Y vamos a irnos al siguiente software, que es este de aquí, este. Bien, hagámoslo, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 0, ¿ok? Exponente, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y 0, hasta ahí todo correcto, hagamos entonces el módulo, el módulo era 78,120, 78,120, ¿vale? Le digo entonces aquí, Compute, que me compute, y me dice 5, 6, 512, y te quedas tan pancho, mira, pues ese es el número, tú te crees que es el número, y es completamente falso, y estamos trabajando con un número de risa, ¿eh? de 10 dígitos elevado a 10 dígitos, ni mucho menos 80 dígitos elevado a 6 ciltos dígitos, bien, en este software, y también en el anterior, este de aquí, ¿vale? Si yo pongo un número, en este caso, no, el anterior no, el anterior pues se lo hace muy rápido, en el siguiente, si en este, en este, pues en MAT139, le hago un número, por ejemplo, de 20 dígitos elevado a 20 dígitos, que sigue siendo de risa, en criptografía, pues ya te puedes tardar, te aparece un mensaje que el ordenador se está bloqueando, porque el navegador ve que hay otro programa que le está bloqueando, por lo cual, pues te puedes pasar horas hasta que esperes entregar el resultado, y estoy hablando de 20 dígitos elevado a 20 dígitos, ¿eh? no de 1.000 elevado a 1.000, como hicimos hace un momento, con lo cual aquí tenéis un ejemplo de algo que no funciona bien, tampoco funciona bien, y os muestro también, pues en PowerPoint, luego, luego veron mi webcam, es este otro de aquí, calculaciones no recomendables, este de aquí, Planet Calc, también, sí, te entrega, te entrega un resultado, te dice que ese número, como veis allá abajo de todo, ¿vale? Módulo 78.512, te dice, mira, la salida son 62.280, vale, te entrega después de un minuto, está dando vueltas y vueltas, hay una cosa que está dando vueltas y vueltas y vueltas, y, este es un número, como digo, de risa, si en vez de ponerle 10 dígitos elevado a 10 dígitos, le dices 20 dígitos elevado a 20 dígitos, igual te tienes que tardar, pues, una semana o varias semanas hasta que te llegue el resultado, entonces, son software que no se recomiendan, porque, como digo, no controlan esto, más aún, no controlan, y lo vamos a ver, el hecho de que yo pueda introducir cualquier tipo de carácter, que no sea un dígito, si estoy trabajando con dígitos, y tú pones la J, la K y la M, te lo acepta, y luego cuando le das al Enter, dices, no, no válido, pues, no habéislo aceptado, muchacho, vale, entonces, pues eso se da mucho, en muchos software, en que no se confirma la entrada, la entrada debe confirmarse, si tú dices que tu entrada es en hexadecimal, vale, y metes una J, la J no tiene que entrar, la D sí, y la A sí, ¿de acuerdo? y el 4, y el 0, y la F, vale, pero la J jamás, y hay muchos programas que tú metes la J, y vale, tan ricamente la aceptan, esos son problemas tremendamente gordos, que se ven en muchos software que están dando vueltas por ahí en internet, bien, pues en este caso, como digo, este software no es recomendable, no porque no entregue el valor, porque si no entrega, pero como digo, para datos tan tan pequeñitos, me tarda más de un minuto, y con el SoundClip, y con el otro, vimos hace un momento, vale, pues lo que sucede es que, lo hemos encontrado en un tiempo tremendamente rápido, vale, esto es lo que vosotros podéis ver aquí, en la otra, en el otro, en el otro, esta de aquí, vale, es este de aquí, que como veis, pues si ponéis cualquier número, este, vale, elevado a, pues 22, y le decís calculate, entonces en este caso, pues no hay, no hay ningún problema, lo hace rápidamente, pero si hacemos un número relativamente grande, vale, al final, pues llega un momento, y comienza a dar vueltas, y vueltas, vueltas, lo podemos capturar, vale, como digo aquí, calculate, y entonces, donde está dando vueltas, aquí lo he encontrado, vamos a poner un poquito más grande, aquí, aquí, y le digo calculate, aquí me está entregando muy bien, vamos a ver, tengo, tengo suerte ahora, vamos a ver si tengo suerte, o no tengo suerte, aquí ya se ha vuelto loco, vale, aquí le digo que me calcule, ah, bueno, otra cosa interesante, en algunos casos te lo calculan, y luego, pues te entregan la solución, con un exponente, vale, es 2,0, vale, por e elevado a, perdón, por 10 elevado a 76, esto no me vale, vale, en quitarrafía del tipo, disqueta, como sabemos, no vale operaciones modulares, ni mucho menos, vale, está claro, entonces, si los números son relativamente grandes, a veces tarda, o bien, lo que hace es que me lo entrega en forma exponencial, y eso no me vale para nada, de acuerdo, entonces, tened mucho cuidado con ese tipo de software, porque, como digo, pues nos puede traer una mala, una mala, pues, sorpresa, que, o tarde mucho, cuando me tendría que entregar resultados, en menos de un segundo, o bien, pues, tarde lo que sea, y me entrega, pues, números totalmente falsos, como acabamos de ver, de acuerdo, tenéis un refuerzo, de estos temas, del algoritmo, de exploración básica, rápida, en la píndola formativa, top 37, ahí tenéis la url, para poder verla, son cuatro, o cuatro minutos y medio, bastante animados, en que te explican, pues, cómo funciona el algoritmo, con lo que hemos hecho ahora, posee también por paso, y detallados, de forma animada, es muy recomendable verla, y para ir terminando, veamos las conclusiones, de esta lección, número 2.5, hemos visto, que la criptografía moderna, usa esos algoritmos, de clave pública, operaciones, de exploración modular, pero con números muy grandes, A elevado a B, módulo N, en algunos casos, tanto A, como B, como N, pueden ser números, inmensamente grandes, como podría ser, como comenté al principio, el descifrado, de un número, que se envía, confidencialmente, a un receptor, ese receptor, recibe un criptograma, que estará, dentro del tamaño, del módulo de cifra, que tiene, 2048 bits, lo tiene que elevar, a su clave privada, a 2048 bits, y reducir, a 2048 bits, esa capacidad de cómputo, es tremendamente brutal, no hay espacio, como acabamos de ver, vale, ni átomos en el universo, que acepten eso, entonces, aquí en este caso, lo que se usa, es el algoritmo, rápido de exponencial, que lo acabamos de ver, que es muy eficiente, y además, también se utiliza, el teorema chino, los restos, para entonces, no trabajar, en un módulo, de 2048 bits, sino que trabajar, en dos módulos, en este caso primo, de 1024 bits, se hacen más operaciones, pero al final, se optimiza, el cómputo, en un 75%, que lo veremos, en una próxima elección, más adelante, lógicamente, en criptografía, asimétrica, se usan números, muy grandes, para que, estemos seguros, ante ataques, por fuerza ruta, si usamos números, muy pequeños, entonces, en lo que se basa, la seguridad, de la criptografía asimétrica, que son los problemas, llamados tipo NP, que son muy complicados, o muy difíciles de solucionar, cuando los números son grandes, por ejemplo, el problema del logaritmo discreto, para Diffie-Hellman, y para Gamal, si el primo, es un primo de 100 bits, lo rompemos en dos segundos, vale, si el primo, es un primo de 1000 bits, ya la cosa es tremendamente complicada, muy muy complicada, hoy en día imposible, y si el primo, son 2048 bits, ya pues ni lo intentes, ¿de acuerdo? Pero, y pasaría lo mismo, el algoritmo RSA, que producto de dos primos, P por Q, si los primos, cada uno son, por ejemplo, 100 bits, y el producto, son 200 bits, pues se lo rompemos en dos segundos, factorizamos un número de 200 bits, en cosa de poquito, vale, de 20 segundos, 30 segundos, pues mucho menos de un minuto, en cambio, si los primos, son cada uno de 1024 bits, y el producto, es igual a 2048 bits, ya no hay posibilidad, con ningún tipo de máquina, actual, que se pueda romper, bien, para permitir, no obstante, las operaciones, tanto de cifrado, cifrado, firma digital, y comprobación de firma digital, y que sacan de forma rápida, eficiente, contamos con este famoso algoritmo, de exploración rápida, que hemos visto que era muy eficiente, que tenía una cosa muy simpática, por detrás, que es ese famoso ataque, acústico, por canal lateral, que lo vamos a ver más adelante, en la clase de RSA, pero que hemos visto, que era tremendamente eficiente, o sea que, había que hacer muy pocas ecuaciones, incluso en el peor de los casos, vale, había que hacer, pues eso, unas 5000 operaciones, en el descifrado RSA, que eran, pues eso, 2048 cuadrados, 2048 erupciones a módulos, y también, pues cerca de 2000 multiplicaciones, y había muchos unos en el exponente, ¿no? Y eso son 5000 operaciones, eso se hace, pues con la gorra, pero hacer un número de operaciones, de un número, que tiene 620 dígitos, ¿vale? Y poniendo un punto, cada tres, cada tres dígitos, y comenzar a leer, ¿de acuerdo? Millones, trillón, billones, trillones, cuatro millones, quintillones, y se te acaban los billones, y aún no he llegado a los 100, entonces, es un, es un tema tremendamente complicado, pero, pues sí podemos, como digo, hacer esa operación, tremendamente rápida, utilizando este algoritmo, llamado AER. Bien, el exponente B, ¿cómo funciona? Pues sencillamente, se expresa en binario, se recorre, se ha cadenas, desde el bit más significativo, hasta el bit menos significativo, es decir, desde B sub K menos 1, hasta B sub 0, si el bit es igual a un 0, se hace X igual a X cuadrado, ¿vale? Módulo N, y si el bit es igual a un 1, se hace X es igual a X cuadrado, multiplicado por A, módulo N, así de simple, y entonces, el número de operaciones, se reduce muchísimo, y si los números en cuestión, son grandes, como pasa, en los algoritmos asimétricos, tanto la base, como el exponente, como el módulo, si los números son inmensamente grandes, entonces, la reducción que se hace de cómputo, es francamente, estratosférica, como acabamos de ver, hace un momento atrás, hay muchas operaciones, en que tanto A, B y N, son mayores que 3000 bits, luego hemos visto, el que podría ser el caso, de un descifrado, de tipo RSA, 2048 bits, y hemos visto, que lo hemos hecho, en menos de un segundo, tanto con un software online, que era bueno, como con el Soundcrypt, en menos de un segundo, lo hemos encontrado, y hemos vuelto otra vez, al mismo problema, pues lo siento, yo cuando voy a dar una clase, pues me pongo a buscar, cosas raras por internet, y siempre, siempre encuentro, este tipo de sorpresas, de que te mienten, de que un número determinado, en 5 es primo, dices vale, pues si tiene 40 dígitos, va a ser que no va a ser primo, pero esas cosas suceden, desgraciadamente, y hay que tener mucho cuidado, cuando trabajamos con números grandes, porque mucho software, que está dando vueltas por allí, al trabajar con números grandes, hace cosas, que no debe hacer, y además, no te lo notifica, sencillamente entrega el resultado, y se queda tan pancho, pues no, vale, pues tendría que decir, no acepto entradas mayores que 20 dígitos, con lo cual, tú has entrado 21 dígitos, no puedo resolver tu petición, pero no, lo resuelve, y te entregan valores equivocados, pues bien, para ir terminando, pues antes de terminar, como siempre, pues si en general, te ha gustado el vídeo, si has aprendido algo nuevo, si alguna cosa que tenías conocida ya, de este algoritmo, de elevar a potencia, y de forma pues eficiente, y de forma modular, has podido reforzar ese conocimiento, pues sencillamente, ponle un me gusta al vídeo, en YouTube, ya sabes que, de eso un poquitín, es lo que gana, entre comillas, el autor, porque es un proyecto a tono, y no tiene ningún tipo de fines de lucro, si deseas expresar cualquier tipo de opinión, al contenido, o bien alguna pregunta, que yo pueda resolverte, nuevamente te la contesto en 24 horas, como mucho, siempre y cuando pueda contestarla, si no puedo contestarla, como ya ha sucedido, más de algún caso, lo que busco, es alguna URL, que te pueda entregar pistas, o ponerte en contacto con alguien, que te pueda, pues asesorar mejor, sobre ese tema, que en el caso, en el caso mío, pues tú me has hecho la pregunta, pero yo, desconocía la respuesta, no pasa nada, con decir que no se sabe, y eso, pues es totalmente humano, vale, bien, vamos entonces, a terminar, la clase de hoy, con la lectura extra recomendada, como siempre, tenéis ahí el PDF, de la píldora top 37, cómo funciona, el algoritmo, de expresión rápida, también tenéis aquí, un curso en cursera, es una clase, no sé si son de media hora, 40 minutos, por ahí, también de un profesor, en inglés, que está hablando de lo mismo, lo mismo que hemos visto aquí, con lo cual lo podéis ver, y creo que también tiene alguna documentación, añadida, es un curso abierto, en cursera, sobre lo que, como decía, en el lengua anglosajona, se llama, Square and Multiply, vale, elevar la potencia, y también multiplicar, por el tema de los ceros, y los suyos, y por último, un documento, pues si queréis también, profundizar un poquitín más, que también habla de lo mismo, ¿no? Modular Expensation, by Repeated Squaring, ¿no? Ir haciendo operaciones al cuadrado, que es algo parecido, a lo que hicimos, en el homomorfismo, de los enteros, bien, pues si con eso, yo ya pues voy a pasar, a los créditos, a decir, lo que vendrá, la próxima semana, y me despido vosotros, muchas gracias, por estar allí, sigamos todos confinados, en casa, a ver si logremos vencer, a este virus, que nos está cambiando la vida, voy a cortar la webcam, me voy despidiendo, cortando la webcam, hasta luego, bye bye, y pongo la música, y vamos a seguir entonces, con, el fin de la clase, puedes ver otras video clases, de proyectos Task Force Keep, en mi canal YouTube, Jorge Bamió, preguntas en Google, o preguntas en YouTube, por Jorge Bamió, y automáticamente, te sacas en YouTube, y lo que te recomiendo, es que si estas clases, te gustan, y estás aprendiendo algo, efectivamente, te suscribas, porque si entonces, nada más sacar una clase, se va a ir publicando, durante, mientras dure, este problema que tenemos con el COVID, intentaré sacar dos clases por semana, que ya me cuesta, pero ya cuando terminemos, y volvamos a la normalidad, ya el proyecto, seguirá lo mismo, con una clase por semana, una clase cada, diez días, o por ahí, ¿vale? saber que esto tiene licencia, y créditos, bajo Creative Commons, el video, que tiene, pues, el conocimiento no comercial, sin hora derivada, lo mismo, que la documentación, de, de PDF, que publique en su momento, cuando volvamos a la normalidad, pueda volver a la universidad, y pueda acceder a mi servidor, entonces, web de CryptoRef, voy a subir, pues, esta presentación, y las otras, siete u ocho pendientes, que están de subir, pero, pues, tanto el PDF, como el video, tienen, como veis, ese reconocimiento, no comercial, y sin hora derivada, que son, las restricciones, máximas, que tiene Creative Commons, y nada, con eso, yo me voy despidiendo, nos vemos dentro de, unos pocos días, ya terminamos, esta parte de matemáticas, por ahora, vamos a, dedicarnos a temas de criptografía, no sé si será, de flujo, ya lo veremos más adelante, con lo cual, nos vemos los próximos días, muchas gracias por estar ahí, y como siempre, me despido, adiós.